Hola doneteros, bienvenidos a una nueva entrega del curso de Netcore. Soy Alberto Picazo y vamos a ver cómo montar nuestro servidor de Identity Server, para tokenizar las llamadas a nuestra API y securizarla. Lo primero que decir es que tengo tres vídeos al respecto, que comento en detalle qué es Identity Server, qué ventajas tiene y todo eso, y lo voy a dejar aquí arriba. No voy a volver sobre lo mismo porque sería repetir lo que ya tengo hecho, y lo único que tenéis que hacer es ir a ese vídeo y verlo. Vale, entonces os recomiendo verlo, vale, para enteraros bien qué es Identity Server, porque aquí vamos a ir un poco más a tiro hecho, a hacerlo, vale. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto para ese servidor de identidad, y para ello me he creado un, a ver dónde lo tengo, parece que lo he cerrado, pero bueno, no pasa nada. Vamos aquí y me he creado en Coworking un site, vale, para luego desplegarlo, y que se llama Coworking Identity, vale. Aquí es donde vamos a desplegar el Identity Server para poder hacer llamadas y que no le vuelva. A su vez, en los vídeos que tenía hecho, no tenía, o sea, usaba una base de datos in memory, vale, para hacer el ejemplo rápido. Pero como estamos simulando la que vamos a hacer un proyecto desde el inicio, pues lo que vamos a hacer es hacerlo bien, hacer nuestra propia base de datos, y nada, donde irán todas las configuraciones, todos los clientes, todos los recursos, y es donde lo haremos, vale, entonces, ahora crearemos la base de datos, y nada, con lo que bueno, luego crearemos la base de datos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nos vamos aquí a Start, vale, sin abrir ningún proyecto ni nada, en la consola, en el PackageManageConsole, aquí, yo me he creado una carpeta con n2.johnidentity, con lo que iremos a cd, a e, donde tenemos el proyecto, en mi caso Coworking, y Identity, que es la carpeta, si hacemos un dir, no hay nada, vale, porque corresponde a, si lo vemos, a esta carpeta, vale, la carpeta Identity, vale, que no hay nada y es donde quiero crear mi proyecto, vale. Ahora bien, si queremos usar CLI para instalar un proyecto donde ya viene todo lo necesario, con Identity Server y las referencias montadas, pondríamos esto, .net new-i IdentityServer4.templates, esto lo que hace es descargarnos las templates de Identity Server a nuestro ordenador si no las tuviéramos, vale, para poder utilizarlas, entonces, ya se me ha descargado y yo ya tengo este template para usar, ahora bien, ahora yo quiero usar, crear un proyecto Identity Framework 4, Identity Server con Identity Framework Core, con lo que tendríamos que poner .net new-is4-ef, o sea, Identity Server 4-ef, con Entity Framework, vale, le damos aquí, entonces, se nos crea, vale, y yo no sé por qué la template esta intenta hacer un seed del proyecto en su base de datos local, vale, y se queda aquí muerto, vale, lo paramos, y ya desde el Visual Studio le damos a Open Project Solution y nos vamos a mi carpeta de Identity y vemos que nos ha creado todo esto, con lo que abrimos Identity, vale, vemos que tenemos aquí un proyecto, vale, y con todos los archivos necesarios para crear, entonces, ahora hay que hacer unos pequeños cambios para que nos funcione el invento, vale, por un lado, las migrations que tiene aquí de Identity Server, vale, estas migrations, tienen algunos errores de la nomenclatura, o al menos, no he conseguido echarlas a andar de una forma amigable, entonces, lo que hay que hacer, por un lado, quitar todos estos types, vale, hacemos una búsqueda y hacemos un reply de type integer a nada, le damos aquí a replace all, y por otro lado, lo mismo con el text, el type text, lo cambiamos por nada, vale, y por otro lado este annotation, el SQL Lite, porque esto está hecho para la base de datos Lite que crea, vale, entonces, lo que hay que hacer es poner esto, lo que hemos cambiado, lo veréis aquí abajo, vale, hay que poner este, en vez del SQL Lite, hay que poner la anotación de SQL Server y un Value Generation Strategy, vale, y lo marcamos como que es una columna de identidad, vale, os lo dejo aquí en grande, por si queréis copiarla, darle a pausa en el vídeo y os la copiáis, vale, y entonces, ahora hay que hacer de la misma forma que hemos hecho antes, modificar, cambiar estas, vale, pues hay que cambiar esto por esto, vale, entonces, en todas las tablas que pasa eso, que el ID lo tenía puesto de esa forma, pues ya lo cambia, vale, lo ponemos aquí, y en el Persistent Grant igual, nos ponemos aquí, nos pasa exactamente lo mismo, con lo que buscamos el text y lo cambiamos por nada y aquí no tenemos el problema del ID, vale, pues, salvamos, no sé por qué no me deja, venga, salva, y esto salva, vale, vale, tenemos modificados estos dos archivos, vale, ya tendríamos la migración hecha, vale, ahora hay que modificar el Startup, vale, y en el Startup, por un lado, aquí en donde hace las operaciones, vale, en donde añade la configuración del Store y del DB Context, está usando el SQL Lite, que es al que me refiero, pues, hay que usar un SQL Server, aquí, y en el de abajo, lo mismo, SQL Server. Luego, es muy gracioso, trae una autentificación directamente con Google, vale, pues, esta nos la cepillamos, y hay que poner la que tenía yo en mi proyectito de Netcore, los vídeos que tenía, para que nos dé un toque. Vale, entonces hay que usar la autentificación, el JWT Beader Defaults, que hay que añadir la referencia a Microsoft ASP Netcore Authentication JWT Beader. Esto sería un token validation, también añadimos los tokens, el audience se puede pasar por configuración, vale, luego lo haremos, pero en principio va a ser, pues, co-working, es audiencia, y por otro lado, leasure, que también es un valor que, para configurar, que va a ser, pues, yo que sé, pues, el encoding, y el signaling key, que va a ser la key que se le pasa, pues, para poder desencriptar el token. Vale, en nuestro caso, pues, nos vamos a ir a, a un, vamos a, a G, U, I, D, Generator, y vamos a generar, uno, y este va a ser nuestra clave. Vale, y aquí está. Vale, ya tendríamos esta parte, vale, configurada, y lo único que nos queda es añadir el seeder, o sea, lo que nos crea la base de datos, cuando, eh, cuando arranca el proyecto, vale, que es, voy a pegarla, porque viene en la documentación del Identity Server, no creéis que esto yo me lo sé de memoria, aquí, os pondré la URL donde podéis copiarla, eh, en, 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 en la descripción del, del vídeo, aunque es de aquí, vale, del, del, del Docs Identity Server IO, vale, espérate, yo lo, lo pondré, lo pondré, en la descripción del vídeo, para que no os cueste nada. Bueno, bueno, esto añadimos el contexto que se va a generar, añadimos todo lo que nos va pidiendo, porque hay que añadir, esto es por el link queue, que añadimos el link queue, y este, está mal en el, la documentación, no es get apis resources, sino get apis, le cambiamos aquí al get apis, y ya estaría. Y entonces, esto hay que, eh, llamarlo desde aquí, vale, para inicializarlo cuando se cargue la, vale, y que aplique la migración, vale, porque esto lo que hace es coger el, el service provider, y el database hace la migración, vale. Y, yo creo, eh, que ahora ya, lo que hay que hacer es crear la base de datos, eh, con lo que, si nos vamos a nuestro, eh, SQL Management, nos vamos a que database es, new database, y, eh, y añadimos una base de datos, vale, vacía, queremos, por ejemplo, identity, vale, y le vamos a llamar identity, le damos a ok, y, bueno, esto se va a ir generando, y, mientras tanto, lo que vamos a hacer es, en el app settings, vale, en, en donde trae la DB que trae, que es a lo que me refiero, que usa el SQL, este, internal, este, local, local SQL, creo que se llama, pues lo que hay que hacer es usar, eh, nuestra cadena de conexión, la que hemos usado para, para la API, porque la, realmente la base de datos es la misma, si no hemos usado otra, y en, eh, inicia el catálogo, poner identity, o sea, el nombre de la otra base de datos, porque el usuario y la contraseña va a ser la misma, entonces, guardamos, en el startup guardamos, aquí compilamos, ha compilado bien, vamos a ver si la base de datos ya está creada, está ejecutando, aquí tener cuidado, porque se me ha olvidado, aquí darle a options, para seleccionar una base de datos basic, porque los amigos de microsoft, lo que hacen es, te lo han puesto así, para que, como yo, no está, que estar descuidado, y, eh, y de que ha puesto uno no es E2, vale, entonces, ahora en cuanto se genere, la cambio a una basic, para que no me, cueste un riñón, hacer el ejemplo, mientras que se genere, voy a pausar esto, bueno, eh, aunque esto sigue aquí, ejecutando, ya no sé lo que le pasa muchas veces a la base de datos de, en Azure, que se quedan como tupis, pero bueno, aquí tengo mi base de datos, podéis ver que está vacía, no tiene nada, vale, y entonces, ahora lo único que hay que hacer, para, bueno, parte de aquí, esto de aquí, eh, es, eh, 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 arrancar, vale, arrancar, eh, porque esto lo que va a hacer es, dentro de, si vemos en el startup, el método que hemos creado de iniciar la disciplina database, lo que va a hacer es, eh, ir a get clients, para, para meter, vale, en el get clients, get resources, y identity resources, que son, esto es para meter datos de inicio en la base de datos, vale, para que tengas una configuración inicial, entonces, en el ship data, tú tienes aquí, eh, todo lo que va a meter, vale, por si quieres modificarlos, y, y, y generar otros, aquí en el config, vale, tienes aquí, pues va a meter, un client, con este client secret, que, el scope que va a meter es API 1, todo esto lo puedes modificar, para, eh, para meter nuevos clientes, por ejemplo, este será un cliente para SPA, con, las redirecciones, con donde hace el post, donde hace, el, el course, vale, pues todo esto vas añadiendo tú los clientes que quieras, vale, por ejemplo, este va a ser, pues, bueno, este me vale, incluso, luego este va a ser mi, en el cliente este va a ser mi client para llamar a la API, vale, porque se va a llamar el scope, va a ser API 1, el client ID va a ser client, y el client name va a ser este, vale, me vale, para el ejemplo que queremos hacer luego, pero, esto luego, en base de datos, lo podéis modificar, y hacer lo que queráis vosotros, eh, nada, pues como he dicho, esto va a ir, eh, llamando aquí, y se va a, a generar toda esta información, y, y los tipos de resource, vale, se va, va a generarse el resource del OPINID, y, y, y todo eso, ya os digo que en el vídeo que hice, en el primero, explico un poco más todo esto, de que lo que es, los tipos de autentificación, y, y todas, pues nada, ahora le damos a, vamos a poner un punto de interrupción, aquí en, en el startup, aquí, donde hace un fit, y, ya debería ir, quiero decir, eh, le damos aquí a, arrancar, y, como veis, arrancar localhost 5000, vale, ahora se nos tiene que parar aquí, en, aquí, vale, hace un, 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 este de contexto, y, ha pillado el leve contest del persinte, ha hecho un, el context, hace el database emigrate, que hasta ahora ha ido bien, y si clientes, y si no hay ningún cliente en el contexto, es decir, en la base de datos, va recorriendo, y nos va añadiendo, y luego hace un context safe changes, y todo bien, vale, entonces, le damos a continuar, para que nos haga un fit de todo, si miramos a la base de datos, ahora, vamos aquí, estamos aquí, y, eh, refrescamos, si miremos en tables, ya tenemos aquí, todos, y aquí es donde guarda toda la configuración de nuestro servidor de autentificación, el API claims, el API resources, el tal, el cual, vale, está todo aquí metido, entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer, si tú, aquí en el servidor, ves, está arrancado, vale, entonces, le puedes dar aquí al discovery document, y ves, eh, todas las urls, pues, para pedir un, un token, o para autorizar, o para hacer lo que quieras, vale, eh, te vienen aquí todos los, todos los tokens, entonces, esto es lo que vamos a hacer nosotros, ya hemos visto que tenemos un servidor funcionando, vale, lo que vamos a hacer primero es pararlo, y vamos a publicarlo, esto, por supuesto, eh, hay que hacerlo, hay que hacer una build, hay que hacer un, un, hay que, eh, hacer una build, una release, un deployment, como ya expliqué en los primeros vídeos, vale, no quiero liarme, eh, la manta a la cabeza, con todo esto, va a no tardar más, vale, pero vamos a desplegarlo en coworking y identity, vale, y, eh, la configuración va a ser en release, vale, si no queremos hacer una depuración remota, pues, y, y siempre que hagamos un, un despliegue, pues, lo sumo, vale, 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 pues nada, está haciendo el despliegue, luego, cuando termine el despliegue, entrará dentro de la identity, vale, y, eh, ya tendremos un servidor en un site, que de hecho, está aquí, ya ha terminado de publicar, y lo está cargando, y, no le ha gustado este tema, yo creo que era por los temas del HTTPS, vale, eh, creo, eh, tendré que ver, porque igual es un tema de, o es un tema que a lo mejor que al volver a arrancar, eso también puede ser, vamos a ver si vuelvo a arrancar, igual no, no está mirando, que ya están creados los, el contexto, y vuelve a tirar de él, voy a ver, se nos para ahí, vale, no, aquí está mirando, está mirando, por lo que es un tema, vale, tiene que ser un tema de permisos, seguramente, como veis aquí, eh, será un tema de permisos, porque, en, para que cargue el identity server, hay, en, en el config, tienen que, tienes que permitir, todas las urls, y todo el rollo, vale, no te diré eso, pero esto tengo que verlo, vale, esto tengo que verlo, en principio, el primer vídeo que quería que fuera, eh, como crear tu servidor, identity server, configurarlo, y, y crear la base de datos, y que tiene una base, de una base de datos, ya estaría, eh, vale, ahora, falta el segundo vídeo, que es, eh, como pedir un token, vale, y como proteger la API, que ya tenemos, nuestro proyecto de coworking, como protegerla, y tokenizarlo, vale, y ese, va a ser, el, el siguiente vídeo, vale, y aprovechando, lo primero que voy a hacer, en el siguiente vídeo, es, eh, ver, eh, y explicar, y arreglar, ver por qué, el despliegue de la API, en, en Azure, a algún fallo, será seguramente una tontería, pero no quiero perder, más tiempo en eso, eh, el próximo día, os doy la solución, de por qué ha pasado, y ya estaría, pues, nada más, un saludo, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. Chau.